hola a todos bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de limpieza hoy va a ser un vídeo más bien relajante un vídeo en el que ya sabéis que me encanta mantener mi casa limpia que siempre lo he hecho mientras trabajaba ahora sabéis que estoy en una nueva etapa de mi vida ya os lo he explicado en un vídeo siempre he intentado transmitiros una casa limpia que se puede llegar a conseguir trabajando y haciendo un montón de cosas se puede llegar a tener tu casa limpia y eso es lo que siempre he intentado transmitiros en mis vídeos una limpieza relajante una limpieza sin prisas haciendo ciertas cosas cada día se puede llegar a mantener la casa ordenada y limpia no es necesario darse a tracones de limpieza ya sabéis que tenéis muchos vídeos en mi canal y en los vídeos que realmente la casa está un poco más sucia pues bueno yo intentado siempre disfrutar el momento disfrutar de esa limpieza porque después los beneficios son muy grandes los beneficios de ver tu casa limpia y ordenada la tranquilidad que te da que te ofrece o sea eso es muy gratificante sobre todo a mí me ofrece una paz mental increíble porque el desorden y la suciedad afectan a nivel emocional y ahora volviendo a las imágenes ya habéis visto que estaba pasando el aspirador por debajo por encima y ahora así que voy a echar este producto de limpieza es un producto para maderas realmente no es para alfombras ni mucho menos lo que ocurre es que siempre me preguntáis qué tipo de productos utilizo entonces os lo he enseñado a la cámara un poco para que sepáis este es para fregar el suelo y como también tengo que fregar el suelo pues estoy primero limpiando la alfombra la estoy pasando un poquito el mocho así bastante escurrido para que quede bastante limpio y mirad a Kira que está debajo de la escalera está ahí mirándome ella cuando friego es increíble y le encanta se ve que le gusta mucho el olor y siempre se acerca también voy a limpiar esta mesa porque es la que más utilizamos y es la que más sucia está simplemente pues voy a intentar hacer un mantenimiento de la casa hoy tengo que cocinar claro porque ahora ya estoy en casa antes ya sabéis que cocinaba carlos y ahora lo hago yo y voy a hacer un plato muy rico muy rico y muy recomendable que seguro que os va a encantar y ahora pues ya habéis visto he sacado las sillas las he puesto encima del sofá voy a fregar bien por debajo de la mesa toda esta zona porque últimamente también está haciendo un poco de aire estos días y enseguida pues entra mucho polvo tenemos todo abierto estamos en verano y enseguida pues el suelo se nota muchísimo la suciedad una vez que el suelo ya está seco voy a colocar las sillas en su sitio también voy a poner bien los cojines que ya veis que están aquí tirados y voy a utilizar el difusor de aceites esenciales que sabéis que me encanta estoy utilizando este aceite esencial de olor a mango y la marca se llama bruma roma ya sabéis que los aceites esenciales y los difusores me encantan huelen súper bien y ahora tengo este otro producto que voy a pulverizar un poco por la casita de kira por el sofá por el sillón por la alfombra porque ya que esta zona está limpia pues eso le da así también una fragancia a los textiles es un ambientador que compré ya hace un tiempo en primar y ahora sí que voy a coger el texto de la ropa y lo voy a llevar a la habitación para guardarla voy a colocar las cortinas en su sitio la subía aquí encima de la cama porque tenía que pasar el robot y así no me las engancha y ahora como tengo un pendiente que es organizar el baño voy a sacar unos cuantos organizadores que creo que me pueden ir bien y así hoy no lo voy a organizar pero así los tengo aquí pendientes de ponerme un día de esto si así ya me pongo con el baño que falta le hace y ahora voy a limpiar el zapatero sobre todo cuando abro el cada uno de los de los cajones es porque ahí se acumula suciedad en esa zona y aquí pues igual voy a limpiar la vela este otro florero y aquí que tengo el letrero con mi otro canal que hace poco que tengo y que es el canal de blogs también encendido las lucecitas que también me gustan mucho porque dan un toque muy bonito y voy a limpiar también el espejo y hasta la habitación está lista y esto es lo que vamos a comer hoy la verdad que este es un plato que ya llevo un tiempo haciendo y me encanta bueno pues la contiene garbanzos pepino tomate cherry cebolleta aguacate queso feta y para alinear lo que voy a utilizar va a ser limón aceite de oliva voy a utilizar este sazonador total de la marca goya y sal esta ensalada de verdad que os la recomiendo muchísimo está deliciosa y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Espero que sea un video lo máximo relajante posible, un video motivador. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo.